Muchachos, voy a hacer esta cherna como si fuera un pavo. Miren cuánto aceite la cogimos ayer durante la pesca submarino, a la apertura de la cherna. Por supuesto, la capturamos, la traje a la casa, la escamé, le saqué todos los órganos. Como ven, le hice unos cortecitos y el sazón es a su gusto. En mi caso, sal de pimienta y un poquito de polvo de ajo. Voy a ir para adentro, pero vamos, no me hagan trampa. Esta es la primera vez que hago algo así que ustedes creen. ¿Es un invento mío? ¿Va a salir bien o va a salir mal? Comenten ahora, no después. Comenten ahora en los comentarios. Pero bueno, vamos a dilatar más esto. Vamos para adentro a ver qué pasa. Ponlo ahí para que se vea. Bueno, ahí está. ¡Oh, oh! Ahí está. Agua con ella, agua con ella. Ahora sí, hola, hola, la verdad, muchachones. Vamos a ver cómo quedó esto. ¡Oh! ¡Se fue! ¡Muy bueno! Oye, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Aquí todo se pesca, papá. No, no, no. Bueno. Y así quedó, muchachones. Miren, señores, cómo nos quedó el invento. Jamás en mi vida se me había ocurrido freír un pez tan grande como este. Me hacía un pescado porque ya está arriba el plato. Bueno, ¿vamos a meterle limón, Titi? Vamos a ver el hombro. O sea, que esto sí no miente. Cuando está malo me lo dice. Papi, esto no sirve. Así que vamos a meterle limoncito. A ver qué pedacito que tú quieres probar. Ese mismo es el gordo. Tú sabes mucho. Ya, el limoncito no echan nada. Bueno, pero ahí tiene suficiente. Tírala, Titi. Vamos a ver cómo está. Voy a comerla aquí. Mírala ahí. Prueba eso, Titi. Dime, ¿cómo está la jugada? ¿Se va solo o no se va solo? Titi, coge pellejo y todo. Vamos. Yo lo cojo. Dale, Titi. Vamos a probar a ver. Cuéntame cómo está eso. Se me va a trasladar. Está jugando los pellejos. Vamos, abre la boca. Está riquísimo. Está bueno. Está rico, Titi. Está especial, señores. Bueno, así nos quedó. Míralo ahí. Ahora tenemos unos cuantos comenzar aquí esperando para comer. Míralo ahí cómo quedó. Miren, hasta el cachetico está cocinado. Miren eso. ¿Qué es cachetico, Titi? Hasta la gata anda atrás del pescado. Miren, pero bueno, el gato y el pescado. Miren, prueba el cachetico ahí. ¿Cómo quedó eso? El cachete ese. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el invento. Y déjenme saber cómo les fue a ustedes en la apertura de la chenda. Si han cogido alguna, si planean coger alguna. Y apúrense esta semana, que es cuando es hoy. Los quiero mucho y los veo en el próximo video.